Buenas tardes, amigas, amigos que nos escuchan y nos ven a través de sus televisores o nos escuchan en sus aparatos en su casa. Pues, este tema, qué bueno que los candidatos del PRI del PAN ya reconocieron la situación, pero nosotros antes de estar en campaña ya lo habíamos identificado. Nuestro tema de campaña es por la justicia que queremos. ¿Y por qué? Pues, porque en todas partes la gente te dice, no es justo que vaya yo al centro médico y no haya médico. No es justo que vaya y aparte de que no hay médico ni medicinas, ni siquiera pueda ir al de la cabecera municipal, sino que tenga que irme hasta el centro de la ciudad. También el trabajador que nos dice, oiga, llevo tanto tiempo sin trabajar, es justo que en este Querétaro de primera, en este Querétaro, que es ejemplo nacional, no tengamos trabajo. Es justo que los salarios sean los que percibimos y no podamos ni mandar a nuestros hijos a la escuela. Para un gran número de gente, pensar en las escuelas particulares, que son las que se multiplican en Querétaro, es muy difícil. No tienen oportunidad de hacerlo. Tú, campesino, que me has dicho que no tienes ni la semilla para sembrar. Claro que estás en un mundo de injusticia. Y aunque este tema es la procuración, tenemos que todos entendemos por procuración de justicia la justicia completa. A toda la persona cuando le pasa algo de primera instancia, piensa en una institución que debiera ser la que cuando menos lo orientara y lo atendiera, pero que lamentablemente en Querétaro hace muchos años que no es, que es la procuraduría. Dicen que es porque no se le da presupuesto suficiente, pero yo también he tenido que acudir, igual que tú, a la procuraduría. Y también, igual que tú, he sufrido el desprecio de los que están ahí, que ni siquiera se enteran que estás ahí. Te dicen, a ver si a las tres de la mañana lo puedo atender. También he tenido que enfrentar a esos policías que dependen del sistema de procuración de justicia, que son insensibles, que no se preocupan, que nunca los encuentras. Y toda la gente, por eso en Querétaro, ahora ya en campaña nos dice, es que la seguridad, la seguridad es el principal problema de Querétaro. Porque ya no estás a gusto en tu casa, te roban hasta la ropa que dejas tendida. El coche ya no se diga, ya no se hace si es nuevo o es viejo. Todos los días hay asaltos. Ya no puedes andar en las calles de Querétaro, por más que aquí digan que está el Querétaro, es muy bonito. No es cierto. Sí queremos los queretanos. Yo he vivido siempre en Querétaro. Aquí nací, aquí he vivido siempre. Y sí yo quiero ese Querétaro de antaño, ese Querétaro donde yo confiaba en un policía, donde mi familia me decía que podía confiar en el policía, donde si iba a las instituciones había un servicio y querían atenderme y resolver el asunto, no nada más dejarme pasar y tratar de desalentarme para que ya no continúe. Que encuentre tan mala calidad en el servicio que ya prefiero no regresar porque es pura pérdida de tiempo. Y eso, ciudadana, ciudadano, nosotros lo sabíamos. No necesitamos, como Peña Nieto, que 18 instituciones le fueran a decir que en lo que estábamos en déficit era en la justicia cotidiana. Que los ciudadanos sufrían por la justicia porque no había y que hasta hoy él haga un gran descubrimiento. Los priistas y entonces hoy sí se van a preocupar. Porque los estudios que le dieron los académicos no se referían nada más al Distrito Federal o a un lugar, sino a toda la República Mexicana. Porque el sentir es ese. El sentir de la ciudadanía es que en este Querétaro no hay justicia. Más que las frases de los gobernantes de que vamos muy bien y de que Querétaro es bonito porque tú eres gente bonita. Claro que somos gente bonita. Claro que somos gente que está aquí con la esperanza de que vamos a cambiar algo. Y hoy, ciudadana, ciudadano, llegó el momento de la esperanza. Llegó el momento en que cambiemos esto. Y solo lo podemos hacer tú y yo. ¿Por qué no quieres ir a votar? ¿Por qué hoy prefieres anular tu voto? ¿Por qué hoy no quieres presentarte en las urnas y dices, ¿para qué? Si son igual. Pues, ¿por qué no estás contento? ¿Por qué no sientes que lo que te dicen del Querétaro bonito existe? Porque no sientes que haya justicia con Morena y con Celia Maya la vas a tener. Una respuesta a tus demandas.